Hola amiguitos de Jesús, que bueno que él otra vez, como se está portando, como en casa, ya hicieron las tareas y ayudaron a mamá, papá, yo si, yo me estoy portando muy bien, hice mis oraciones tempranito a la mañana y corté flores para llevarle al altar a la virgencita, si se las lleva a Jesús, mirá que, oh que bonita, como me gustan estas flores, ay chicos no saben el perfume que tiene, ay, que chico, que hermosa que está la flor, bueno, vamos a llevarla, vamos a llevarla, el altarcito y acá que yo confío, vamos a ponerla, acomodarla un poquitito, que bonito quedó mamá María, el altarcito, que lindo, mirá, vamos a hacer la oración al ángel o a las doce chicos, es un compromiso que tienen que tomar, a las doce del mediodía con mamá, papá o solito pueden buscar el ángelus y recitarse a la mamá María, cada de María que sintemos con el corazón se convierte en una rosa espiritual que se la entregamos de parte de mamá María a Diosito, estas flores, mirá que hermosa, ves, como es arrosa mucho, mmm, ay, quiero comer la rosa, no, pero, ay, piqué, tiene un olorcito, por favor, que, mmm, dan ganas de comela, ¿cómo que te vas a comer la rosa? No, no, es que me dan ganas de comerme las flores, pero, no, son para Diosito, chicos, eh, es para, no se comen las flores, por ahora acá no comemos flores, eh, jeje, jeje, hay gente que come flores, jeje, bueno, bueno, a ver, ay, qué lindas que son, qué belleza, bueno, con todo el amor a mamá María, aportase bien, como le dije, así las oraciones que son oxígeno para el alma, y antes de irmos, nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y rezamos la oración que Jesús nos dejó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Juntos, una rosa pa' mamá María, es, Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Chicos, compromiso para dentro de estos días, aprendes la Ave María, Padre nuestro, tres Ave María, Mamá María, son tres rosas, ¿sí? Y hagan el ángelos a las doce, como les dije, les dije, sí, al ángelos a las doce. Bueno, busquen mamá, pregúntenle a mamá y a papá, si no pueden ustedes, como se busca, y le dicen que le enseñen a rezar al ángelos. Y otra cosita más, que me estaba, mirá, consagramos, nos consagramos mamá María diciendo esta oración. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén, amén. Te amo.